¿Qué onda pandilla? Aquí su amigo el brujo y... Victoria. Reportándose para un tutorial más. El día de hoy le toca al macramé. Y estaremos elaborando este tipo de pulsera. Verán que esta técnica les va a servir para poner margen a cualquier diseño que tengan. También les voy a enseñar este pequeño adorno para las terminaciones cuando hagamos nuestras pulseras ajustables. Y bueno, solo me resta invitarlos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los tutoriales que continuaré subiendo. No olvides dejar tus comentarios y tu like. Sin más que decir, comencemos. Bien, estas primeras hebras serán de 50 centímetros y voy a dejar 15 centímetros. Entonces a partir de este punto las voy a unir. Así, con un nudo normal de macramé. Bien, ya que la tengo, ahora voy a tomar este de 1.10. Esta es la manera en que yo la meto. Hago una bolita, después otra que voy por atrás. Así. Y entonces aquí voy a meter esta punta. La de este lado. Este lado. Meto la punta. Y sale así. Realmente es un nudo normal de macramé, si se dan cuenta. Pero aquí antes de apretarlo, voy a meter esta hebra que será de 90 centímetros. Y también será de otro color. Entonces aquí la aprieto y la voy a acomodar en su lugar. Si se dan cuenta, esta es de 90 centímetros. Y después de este lado. Ah, pero antes, aquí la voy a dejar a 15 centímetros. De aquí a la punta. Ahora sí, acomodo la del siguiente lado, que es de este. Les repito, yo hago esto. Una bolita. Así. Lo tomo. Y hago la otra así. Y acomodo por enfrente ahora esta. Y esta por atrás. Y entonces por aquí ya va a entrar la otra punta. Esta. Entonces aquí la pongo. Y aquí, recuerden, antes de apretar, meto la del otro color. Que será de 90 centímetros. Esta. Ahora sí, aprieto el nudo. Así. Bien ajustado. Es un nudo normal de macramé. Y aquí esta la voy a jalar hasta obtener 15 centímetros. Esta. Y ahora sí, lo acomodo en su lugar. Si se dan cuenta, me va a quedar así. Y por la parte de arriba, me quedan estas cuatro puntas. Que son las que ocuparé para el ajustable. Bien. Ahora voy a tomar el de color azul, que mide unos 10 centímetros. Y voy a hacer un nudo hacia afuera. Así. Hago este nudo hacia afuera. Y después voy a hacer un nudo hacia adentro. Así. Pero aquí, antes de apretarlo, voy a meter otra hebra. Esta va a ser de 60 centímetros. Y será de otro color. De color gris. Bueno, yo estoy manejando estos dos colores, azul y gris. Lo mismo voy a hacer de este lado. Y ya que lo tengo, voy a hacer lo mismo. Un nudo hacia afuera. Así. Y luego hacia adentro. Va a ser con el mismo, con el azul. Y aquí, antes de apretarlo, voy a meter otro hilo de color gris. Este será de un metro con 30 centímetros. Así. Y lo mismo voy a hacer de el otro lado. Aquí. Bien. Ya que lo tengo así. Ahora con este mismo, con el azul. Voy a hacer dos nudos hacia afuera. Esto lo haré de ambos lados. Entonces quedará así. Si se dan cuenta, ya queda aquí el margen de color azul. Y no se marca la división de colores. Como por ejemplo en este. Que aquí se ve la división de colores. Yo lo que intento es ya hacer un trabajo más estético y uniforme. Para que todo el contorno vaya del mismo color. Y la parte del centro o nuestras grecas. Ya queden de el mismo color. Bien. Entonces. Por eso me tardé un poco aquí en el intro. Pero vamos a continuar. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esta. Y. La del lado izquierdo la va a amarrar. Dos veces. Este es uno. Y. Dos. El hilo que sigue va a hacer lo mismo. Va a amarrar. A esta que es la guía. Uno. Y dos. Serán dos veces también. Bien. Tomaremos el siguiente. Del lado izquierdo. Y también será guía. Esta. Entonces. Otra vez. Las mismas dos. Estas dos hebras. Lo van a amarrar. A este. Ahora que lo tenemos así. Vamos a seguir con esta primer guía. Y. El hilo que sigue. Este. Lo va a amarrar. A este. Dos veces. Esta es una. Así. Una. Y dos. Así. Y después a este. Aquí pongan atención. Porque aquí va a ser. Uno de ida. Y. Uno de vuelta. Así. Y. Y ahora. Vamos a tomar. Otra vez. Esta guía. Esta. Y la vamos a amarrar. Dos veces. Así. Para que aquí marque. La vuelta. Listo. Y lo mismo vamos a hacer. De este lado. Esta va a ser la guía. Esta. Y la vamos a amarrar. Dos veces. Con el hilo que sigue. Que es el más largo. Una. Y. Dos. Y el que sigue. Vamos a hacer lo mismo. Que va a ser uno de ida. Nodo de ida. Vuelta. Así. Y. Y regresa. Para marcar la vuelta. Así. Y el que sigue. Lo vamos a amarrar. Dos veces. Ahora. Aquí vamos a hacer el cruce. Esta. La vamos a amarrar. Con esta. Y esta. Con estas dos. La vamos a amarrar. Y la que sigue. Será igual. Y ahora aquí. Vamos a juntar estas. Aquí. Pero antes. Vamos a recuperar un espacio. Lo que vamos a hacer. Es un nudo. De vuelta. Así. Y al momento. Y aquí vamos a hacer. Este. Cruce. Este pase. De. La gris. Así. Solamente pasa. Y. Con la azul. Vamos a hacer. Un nudo. Hacia afuera. Así. Entonces. Ya me quedará. Ahí pegado. Ahora. Lo que voy a hacer. Es regresar. Con la azul. Hago uno. Y aquí voy a pasar. La gris. Solamente pasa. Y voy a hacer. El segundo nudo. Con el azul. Azul. Y entonces. Aquí ya. Me quedará. De esta manera. Me quedarán unidos. Lo mismo voy a hacer. Del otro lado. Uno de vuelta. Paso el gris. Hago el nudo. Hago el nudo. Con el azul. Hacia afuera. Después. Hago uno. Hacia adentro. Con el azul. Y antes de hacer el segundo. Paso el gris. Y así. Ya me quedará. Unido. Ahora aquí. Voy a hacer. La misma figura. Con estos. Y bien. Ahora aquí. Me toca recuperar espacio. Entonces lo que voy a hacer. Recuerden. Está mi nudo así. Ahora voy a hacer uno. Hacia afuera. Así. Uno hacia afuera. Ahora uno hacia adentro. Uno hacia afuera. Y antes de hacer el nudo. Hacia afuera. Voy a cruzar. Mi. Hilo gris. Así. Para aquí. Atraparlo. Y entonces ya voy a hacer. Mi nudo hacia afuera. Con el azul. Ahora va de regreso. Listo. Pero. Hacemos primero uno con el azul. De vuelta. Así. Y aquí volvemos a regresar. El gris. Y hacemos otra vez el nudo. Con el azul. Hacia adentro. Y aquí me quedará. Listo para la siguiente greca. De este lado. Vamos a hacer lo mismo. Y entonces me quedarán otra vez acomodados. Para repetir la misma secuencia. En toda la pulsera. Ya que llegamos al final. Vamos a hacer un nudo hacia afuera. Un nudo hacia adentro. Pasamos. La gris. Y vamos a otra vez. Hacer un nudo hacia afuera. Un nudo hacia adentro. Pasamos. El siguiente. Y repetimos. Un nudo hacia afuera. Un nudo hacia adentro. Y pasamos el siguiente. Y aquí. Vamos a hacer. El nudo hacia afuera. Y aquí terminamos. Lo mismo vamos a hacer. De el otro lado. Y entonces aquí. Ya solamente resta. Cerrar. Aquí hay que hacerlo con el nudo por arriba. Así. Así. Para que cierre totalmente. Ahora voy a tomar. Las siguientes grises. Estas se van para abajo. Para cortar y quemar. Y voy a tomar estas cuatro. Las cuales voy a trenzar. Y ya corté y quemé los otros hilos. Aquí. Este es un sobrante. Voy a hacer. Voy a hacer este nudo. Para meterlo. Y hacer el remate. Bien. Aquí ya lo pongo. Les repito. A la altura de cinco o seis centímetros. Y lo dejo bien ajustado. Ahora voy a hacer un nudo. A la izquierda. Y un nudo a la derecha. Ya teniendo estos dos. Voy a separar aquí. Dos guías y dos guías. Entonces. Las dejaré así. Dos guías y dos guías. Y aquí voy a tejer. Solamente así. Una para el lado izquierdo. Bueno. Van a ser dos. Perdón. Y después agarro las otras dos guías. Y voy a hacer lo mismo. Dos nudos hacia la izquierda. Y después dos nudos. A la derecha. Y aquí por último. Tomo las cuatro guías. Y las voy a amarrar. Así. Y ahora aquí lo que resta es cortar y quemar. Para que quede lista nuestra pulsera. Y hacerle el ajustable. Y de esta manera terminamos este tipo de pulsera. De hecho si se dan cuenta. Pueden aplicarla en cualquier diseño que tengan. Para poner este tipo de margen. Y bueno pandilla. No los entretengo más. Nos vemos en el siguiente tutorial. Pero no olviden de suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Nos vemos la siguiente. Cambio y fuerza. Cambio y fuerza. Muchas gracias.